Muy buenos días compañeros de Informática 103, nosotros somos el grupo 3 que le vamos a estar hablando acerca de la informática en la prensa. Mi grupo está compuesto por Richard de los Santos, Darrell Rivera, Angélica de Novoa y Janet Curbelo. Espero que sea de su agrado. Pues estos son los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy, primero la informática en la prensa como les dije, luego vamos a ir a los entrevistados profesionales que hicimos del área de la prensa, las aplicaciones que ellos utilizan diariamente en sus trabajos y cómo implementan el uso de las redes sociales diariamente en su campo de trabajo. Y por último la conclusión. Como todos sabemos la informática en la prensa está gran vinculado ya que la tecnología ha estado en constante avance y la prensa ha tenido que ir moderando y ha ido cambiando. Todos sabemos que desde el principio que la tecnología le pudo suplir a la prensa con monitores, teclados, teclados, impresos, entre otros, estos tuvieron que irse aferrando a ellos con los diferentes avances que está teniendo la informática a través del tiempo. Podemos ver que la prensa se ha tenido que dividir en dos, tenemos la prensa escrita que es la tradicional y la prensa vía virtual que la podemos accesar de diferentes tablets, computadoras, entre otros. La prensa en línea o virtual es la que más auge está teniendo actualmente ya que nos facilita más accesar las historias, no les pone un límite a quienes lo escriben y puede, es al momento, lo más que les gusta a quienes lo leen es que es rápido, constante y siempre nos mantiene informados aunque al otro día en la tradicional podamos encontrar más información acerca de lo que estamos leyendo. Ahora vamos a pasar brevemente sobre las entrevistas que estuvimos haciendo para realizar este trabajo. Nuestra primera entrevista fue con Yaritza Santiago y Gerardo Alvarado, quienes forman parte de la familia de GFR Media. Ambos son del nuevo día. Yaritza Santiago lleva unos 15 años ejerciendo la profesión y Gerardo Alvarado también lleva unos 9 años en el nuevo día. Cindy Burgos también la estuvimos entrevistando. Quien forma parte de la familia de Metro, que Metro es un periódico que viene desde otros países y también está implementado aquí desde hace dos años y Cindy Burgos lleva prácticamente desde el comienzo en el periódico. Ella nos estuvo hablando acerca de sus diferentes perspectivas, acerca de esta implementación de la tecnología en la prensa y quien casualmente conocía a Gerardo Alvarado del nuevo día y nos enseñaron que la competencia es de los jefes y no de ellos porque hasta se sentaron a tomar un café juntos y chistearon ahí un rato. También estuvimos entrevistando a Sigfredo Rivera y Wilfredo Cubero. Ambos son parte también de la familia de GFR Media, pero ellos componen del área de Índice. Índice es un periódico que lleva alrededor de como dos años en Puerto Rico. Segundo, Sigfredo Rivera casualmente se graduó de aquí de la Universidad de Sagrado Corazón y Wilfredo Cubero es editor del área de deportes en el área de Índice, quien casualmente hizo la primera plana del primer periódico de Índice. Ambos consideran que la tecnología está forzando a que el medio vaya cambiando y nuestra última entrevista la estará hablando. Nosotros entrevistamos a la profesora Alice Serrano, que ya trabajó para el periódico El Mundo y el de San Juan Estar. Ella nos comenta que siendo una persona del siglo pasado, pues a ella le gusta esa sensación y esa experiencia de recibir el periódico todas las mañanas, incluso nos dice que le gusta hasta mancharse los dedos de tinta. Eso es algo que nos pareció súper curioso. Además ella nos dice que el periódico o plataforma que no esté actualmente en la manera virtual o digital, pues no puede tener éxito porque tiene que ir a la mano con la tecnología. Ella también nos destacó que cuando estaba trabajando en el periódico El Mundo fue cuando vio esa transición de lo que es informática y computadora y tecnología, porque llegó lo que fue la computadora y lo que vino reemplazando a la maquillilla. Eso viene siendo uno de los grandes cambios que ha tenido este departamento. Y ella nos mencionó que actualmente ya no trabaja en un periódico, pero que si trabajaría en un periódico, pues le gustaría que sus artículos se vieran también de manera virtual como la tradicional. Aquí les vamos a estar presentando un video sobre tres de las reacciones que estuvieron dando de los entrevistados. Nosotros estuvimos haciendo una pregunta cual decía si ellos consideraban que el medio estaba evolucionando con la tecnología o si la tecnología estaba forzando el periodismo a cambiar. Todos los entrevistados se notaron algo incómodos a la pregunta y tomaron un momento para pensarlo. Y aquí tenemos tres de las contestaciones que nos dieron. ¿Mientras que el periódico evoluciona o progresan en el medio también? Mientras que el periodismo evoluciona, los avances tecnológicos, ¿cómo es en este medio cambiar? Yo creo que es estar entrelazado un poco y el otro. El periodismo evolucionando, los avances tecnológicos también te la fuerzan a que vaya cambiando. Pero a mí me parece que tenemos que aprender a armonizar los dos. Porque a veces con el hecho de que avanzan con la tecnología, se considera periodismo cosas que quizá no son tan buena información como lo deberían ser. Así que creo que uno debe aprender a discernir entre la buena información y la mala, a pesar de que esté la tecnología, y tratarle llevar buena información, que es inmediata como es el Internet. Pero manteniendo también la ética periodística. ¿Piensas que el periodismo evoluciona? ¿Con los avances tecnológicos esfuerzan este medio que yo quería hacer? Yo creo que los avances tecnológicos han forzado. Ya una vez haber sabido la contestación que nos dieron las personas que entrevistamos, pues venimos con la pregunta entre todos nosotros de que va a desaparecer el periódico escrito. Pues nosotros nos preguntamos y quisimos saber la respuesta entre nuestros familiares, amigos y personas que tenemos en las redes sociales. Bueno, aquí queremos hacer un paréntesis, como que los entrevistados que estuvimos hablando nos estaban diciendo que le daban mínimo un siglo más de vida a la prensa escrita. Entonces, si no desaparecía la prensa, si iba a disminuir su producción o los periodistas iban a tener que centrar en un tema para periódicos únicamente de un tema. Pero no consideraban todos que se fuera a desaparecer, ya que siempre va a tener una libre demanda. Ahora vamos a seguir con una encuesta que estuvimos realizando. Pues ya al saber todo eso, decidimos hacer una pequeña encuesta entre las redes sociales, nuestros familiares, amigos. Y lo que encontramos fue, de que la encuesta fue a personas adultas ya de 40 años hasta jóvenes de 12 años, por ejemplo mi hermana me contestó rápido, de que preferían recibir sus noticias, impresos en línea y en el caso de que ocurre a veces de que no reciben las noticias alrededor de los periódicos, sino por las noticias o porque las personas se lo dicen. Y encontramos que 31 personas nos dijeron que le prefieren recibir las noticias impresas, unas 27 personas nos informaron de que es por línea y un número que me asombró fue que 30 personas nos dijeron que ninguno de los dos prefieran. Cada vez la tecnología ha avanzado y nos facilita más la vida en los momentos que necesitamos usar la tecnología. Y no tenemos una computadora, pues lo podemos tener en nuestro teléfono, que ya ha sido para nosotros una minicomputadora. Entonces, le voy a estar presentando una app, Evernote. Evernote, uno ha sido de mí, una de las aplicaciones más que me ha gustado, inserven verlo porque Evernote te ayuda a escribir las notas que tú necesitas, recordatorio, y ella misma te lo va recordando de lo que va a pasar esta semana, lo que va a pasar el mes siguiente, de los eventos próximos. Y también que es muy organizado y es más bien colorido para que a la persona le ayude mejor a hacer sus notas. Voice Recorder, también llamada una grabadora de voz. Esta grabadora de voz me ha impresionado porque es bien organizado y además tiene una buena calidad de sonido. Y además una de las cosas que me llamó la atención es que puedes organizar todas tus grabaciones como tú prefieras. De mayor tiempo a menor tiempo, o sea, si una grabación duró 10 minutos y la otra es 5, pues puedes hacerlo de mayor a menor. También puedes hacerlo por meses, como más tu prefieras y como más fácil se te haga. Y la tecnología como la he visto te ayuda como tú quieres que sean las cosas. La mayoría de los reporteros, hay a veces que no traen su camarógrafo de repente y le interesa algo que está pasando en el gobierno. Y entonces quieren compartirlo con los temas de lo que está pasando en vivo y de lo que hacen él. Grabar lo que está sucediendo pero a la misma vez se está viendo en vivo con otras personas. Pero no tan solo eso, también lo pueden hacer entretenimiento porque las personas actualmente lo hacen entretenimiento y otras cosas que pueden hacer con esta aplicación Office. Que es una aplicación muy asombrosa de este año. Quick Office. Los reporteros, es muy poca las veces que están en una oficina y necesitan y cuando están afuera de sus trabajos, quieren hacer su reportaje, quieren tener todas sus herramientas disponibles en un teléfono. Por si en ese momento no tienen su computadora. Pues que Quick Office les da esa oportunidad porque está Excel, está PowerPoint, están todos los programas necesarios disponibles para que los reporteros hagan sus trabajos. Y tienen una segunda opción. Este, Scanner Radio ha sido una buena aplicación porque los reporteros siempre hay competencia en las comunicaciones y siempre quieren saber lo que está pasando en la actualidad. Y ellos acceden a las frecuencias de radio, de bomberos, de policías, entre otros servidores públicos, ir a esa escena y cubrir esa noticia. Y Scanner Radio, pues le da esa oportunidad porque aunque esté pasando muchas cosas en este mismo momento, siempre cada segundo está pasando algo. Siempre el reportero siempre quiere estar adelante y Scanner Radio le da esa oportunidad de enterarse de lo que está sucediendo. Ok. Hay veces que no tenemos conexión al internet y nos interesa esa noticia de repente. Pero lo que hacemos es, Pocket te da esa oportunidad de tener esas noticias y guardarlas en esta aplicación y leerlas después. Pero entonces así, hacer sus trabajos de lo que te interesa de esa noticia sin tener que estar conectado a un internet, tener menos preocupaciones. Y también se pueden poner fotos que quieras verlo ahí en Pocket, que de lo que no se puede ver en Youtube, lo guardas ahí y ya. Pero no nos vamos a olvidar de las aplicaciones que vienen en los teléfonos inteligentes, ya que ha sido muy bueno y muy útil. En las notas, nosotros podemos estar en una reunión y los reporteros también necesitan tener sus apuntes de lo que están hablando cada persona. Cada persona. Pues se nos olvidó nuestra libreta y las notas nos da esa oportunidad de brindarnos esa acomodidad pero también una herramienta buena. Las cámaras también, no nos podemos olvidar de eso. Tienen sus cosas fantásticas, como editar las mismas imágenes, su calidad de imagen, entre otras cosas que nosotros ya hemos visto. Y la grabadora de los teléfonos que ha sido de buen uso para los reporteros. Buenos días, yo les voy a estar hablando sobre las redes sociales en la prensa. Pues las redes sociales hoy en día han cambiado el mundo y esto ha favorecido al pueblo de la sociedad. Pues Facebook. Empecemos con Facebook. Facebook se creó en el 2004 por Mark Zuckerberg. Un portal, si se puede decir, donde las personas pueden escribir, subir videos, fotos y demás. No, pues Facebook es una red social ideal para la prensa en general, porque pueden subir, o sea, pueden crear una página. Como periódicos como El Nuevo Día, Primera Hora, tienen una página donde lo siguen una gran cantidad de personas y suben su contenido y les llega a otro tipo de público. Tienen más alcance. Publico, exacto. Flickr. Flickr fue publicada en el 2004 por una compañía de Vancouver, Canadá, y posteriormente Yahoo la compra. Pues Flickr, Flickr es ideal para los amantes de la foto porque tú puedes subir las fotografías que tú quieras, los periodistas suelen subir fotos en Flickr. Porque hay algo curioso, y la gente también, porque hay algo curioso que en Flickr, si una prensa o un periodista ve que tu foto es importante e interesante, ellos te pueden ofrecer dinero para comprarla. Y eso es algo que muchos no saben de Flickr. Twitter, Twitter fue creado por Jeff Darcy en el 2006. Twitter sí, me arriesgaría a decir que es la red social más utilizada por los periodistas porque Twitter, además de que puedes subir fotos, videos y demás cosas, pues Twitter es muy importante porque mientras más seguidores tenga, no importa los seguidores que tenga, sino... Hay una famosa, el hashtag, el hashtag o la etiqueta. Usando estas cositas, las personas que estén vinculadas a una noticia y estén o quieran saber de eso, uno como periodista publica y pone el hashtag o la etiqueta y esa persona va a saber lo que tú pusiste. Y los periodistas que estuvimos entrevistando nos dijeron que ellos, parte de su trabajo, tener un Twitter. Twitter, exacto. YouTube. YouTube fue creado por Chad Hartley, Jao Karen y Steve Chen en el 2005. Y posteriormente Google lo compra en el 2006 por 1.650 millones de dólares. YouTube es una red social muy utilizada también por la prensa y las compañías, pues que pueden subir su contenido de... que suben la televisión, ¿no? Pueden subir su contenido, pues si no viste, no lo viste, puedes chequear YouTube, ya que tiene un buen... un buen sistema de búsqueda que puedas encontrar lo que tú quieras relacionado a la prensa. Y nos convertimos en reporteros porque gracias a las redes sociales, pues el pueblo toma protagonismo y cada periódico tiene una sección donde el pueblo como tal puede publicar, puede informar del periódico de lo que está pasando al igual que Facebook o Twitter. En final queremos resumir que el periódico ha cambiado mucho a la llegada de la tecnología, hemos visto diferentes campos que han tenido que evolucionar a la llegada de este. Lo que esperamos es que el periódico El Papel no cambie, que se quede la prensa tradicional, que pueda evolucionar la virtual sin tener que quitar lo que es cultura, que es la prensa en papel. Gracias por su atención y aquí están nuestros contactos.